Tampoco lo ha inventado Iglesias, y Iglesias es un cara dura, pero en un país sureño como el nuestro, donde también la envidia funcionó mucho en su ascenso, pero ahora se va a volver contra él. Pero que esto no es nuevo, es decir, yo he conocido muy bien los países comunistas antes de la caída del muro, los conocí muy bien como periodistas, la URSS en concreto, Rumanía bastante, Bulgaria, Hungría siempre ha sido muy resistente, y he conocido mucho, he estado 25 veces, conociendo incluso a los hermanos Castro en Cuba, que iba como tema profesional, nadie vaya a pensar aquí que a Cuba iba a lo que todo el mundo va, a la playa, y a comprar arcoíbas, a comprar arcoíbas malos, porque los buenos se los queda en lata. Bueno, entonces, y he conocido Venezuela, y he conocido, en fin, hablo con conocimiento de causas, la nomenclatura, los jefes, los dirigentes, que se decía en la antigua Unión Soviética, es así, tienen dachas, tal, y luego está, luego está, la working class here's something to be, es decir, los héroes de la clase obrera, que no vayamos aquí, juntos sí, pero no revueltos, y este tiene esa idea, estos millonarios, porque encima han cobrado muchísimo dinero, no solo él, monedero, las cifras que se están contando y que se calla, porque ahora la oposición parlamentaria le incide en tal, y se calla como un puta, vamos, o sea, quiero decir que no es ninguna novedad, entonces él considera, pues, que lo que fue el principio de Lenin, a cada uno según sus necesidades, o a cada uno según sus posibilidades, entonces eso no es novedad, si es que ha inventado muy poco, ha inventado, antes iban a asesorar.